Hola, te doy la bienvenida nuevamente a tu curso de matemática de primer año de ciclo diversificado. En la sesión de hoy vamos a continuar dentro del tema de trigonometría hablando del triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo recuerda que es el triángulo que cuenta con un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, entre sus ángulos internos. El triángulo rectángulo es el objeto de estudio del teorema de Pitágoras. Como teorema también tiene una demostración. Hay muchas demostraciones del teorema de Pitágoras. Te recomiendo que revises en internet, hagamos una búsqueda como teorema de Pitágoras, demostración, encontrarás muchísimas. La que te estamos mostrando aquí, parte del dibujo del triángulo base. Tenemos nuestro triángulo de catetos A y B. La que teorema de Pitágoras